... Sergio Peña, alias El Concord, ejecutó al empresario Marcos de la Cuarenta. Daniel Pérez Rojas, alias El Cachete. ... Elementos de la Policía Federal detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a Sergio Peña Mendoza, y o Arturo Sánchez Fuentes, y o René Carlos Solís, alias El Concord, de 39 años de edad, presunto operador de la organización delictiva denominada Los Zetas. La operación de la policía es permanente y sistemática. Esto es claro que es el resultado de los trabajos intelectuales. ... Evidentemente él está en el segundo nivel, el Homer está al lado derecho de él. Como ven, él es realmente un posible reemplazo porque él ha operado en otras plazas, no sólo allí, lo ha hecho en Nuevo Laredo, lo hizo en el sur de México, en Chiapas, y en operaciones de intrusión en Guatemala. ... ... ... ... ... ... ... ...